Bueno, pienso que es sumamente cómodo el dispositivo, la malla donde va el dispositivo, ni la sientes, es bastante fácil, tanto como para introducir el dispositivo como para sacarlo y en la posición en que se encuentra no se siente, no se siente en absoluto y de verdad que es una comodidad.